Efe, Spindashy Puñito al alto, familia A disfrutar A querer Eso De él y un RP Yo, comienzo con ta sentijo Va a mirar este crucifijo Créeme cabrón, si no me exijo A la primera que me tire te gano fijo Exijo Un RPAL, un oponente Dime qué se siente De enero hasta December Tengo el hip pa' valer que tiemble Ey yo, ey yo, rompo cuello Siempre dando cara, no me interesan los sellos Ey yo, ey yo, desde el tiempo del 1-2 1-1-9-2, microphone check Yo sí tengo el flow Tengo la clase, le da el bienes de rojo A mí me da lo mismo, yo te arrojo A donde sea, yo ya te cojo Contra las mareas, Rada te noquea Y después te palabrea y te vas cojo Tengo habilidades y fácil No puedes compararte con el mástil A mí me llaman Leo, Leo Cuando yo rapeo y te noqueo Voy a lo neo como Matrix Ha vuelto el mismo rapper De verdad que soy un psiqui A mí me da lo mismo que tú hables de tu city De donde venga última, te juro que es de gratis No vas a compararte con el flow de Radamanti A mí no me interesa, rompo coxis Y aunque vengas con el pelo de Todoroki No, oh, oh No voy a caer en el fuego, bro, bro, bro Yo sé fue que usted el fuego lo tiró Y me sigo preguntando, bro ¿Por qué eso me pasó si esto es conexión? Yo pensé que era un choque la generación Pensé era como Kaiser porque era la unión Pero no era así Loco, me parece que estás en la meta Hasta así Si seguro aquí el punchline no importaba Pero le empezaste a tirar a la persona equivocada Rada, si estáis picao Yo soy el que la sangre a ti está salpicao Ya te dejé cao Claro es que eres neo en la Matrix La tecnología te tiene cagao Con todo vendado pa' que aprenda Yo hago que el estilo se sorprenda No me importa si tú eres Rada Matrix Que traigas la madri Yo traigo la bomba para Nagasaki Yo sigo tranqui en pista Tú puedes entender como un psicoanalista Con el micro estás soltando el freestyle Y no se trata del pelo, picao estilista Tiempo Vamos con la vuelta Comienza acertijo Termina Radamantis Termina Radamantis, comienza acertijo El beat de este es sacro Ok, F Spin that shit, bro Y aunque me tiren la cara Y aunque me tiren bala Nadie de estos rappers va a poder cortar mi ala Yo sé que no me igualan Yo sé que es a las malas Yo soy operazón, valquirí, juego como William Wallace Y a pesar de que me quieran cortar No me viene a importar Yo vengo pa' aportar Es que antes no había ni cámara ni streaming Yo admiraba el Rada Allá en el parque O'Higgins Y yo me acuerdo del Saga Yo me acuerdo del Kaiser Lo que aguanta bandaga Y yo me acuerdo tu conquista Lo mejor es push line De tu batalla con estigma Allá en el año 2013 Y ahora cuando el Hip Hop aparece ¿Por qué ser enemigo en esta cultura no pertenece? ¿Y cómo considerarlo si el mismo la mano me ofrece? Esto fue freestyle 100% Porque es algo que vi y lo pasé recién Algunos no quisieron venir portar en la DEM Aquí están los que hacen el Hip Hop a por placer Le voy a dar rienda suelta Pa' que el dol pendejo aprenda Que este movimiento y conciencia jamás estará muerta Esto no es FMS ¡Esto es leyenda! Ah que voy a decir a fluir bien Que no es cosa de pelo es cosa de brain Que a mi me llaman Rada con el rock del flow Me llaman coach yo domino el game Ok, como no te voy a corresponder Ese freestyle que tiraste Vamos de piel a piel Oh shit, madafaka Lo mío es el kill El freestyle no está muriendo Ha llegado su RCP Oh shit, madafaka A mi tu que me esperas A mi no me interesa lo que digan aquella Oh, me da lo mismo si se fueron a la DEM A todito ese grupito que le den No me interesa a mi No me interesa a mi No me interesa a mi Páguenme los derechos del tour Por el nombre si Tengo habilidades A mi no me interesa lo que digan cualidades A ti te gusta el canto A mi me gusta ver titulares Y no a los malos en el banco A mi no me interesa lo que digan No me estranco Y no vengo de España Pero siempre sueno franco Última Apuesto pa' la música Lo siento estos cabrones de verdad Ponte la túnica No soy un estelista Ok Pero en la puta carita Te voy a hacer un tupper face Tiempo Ok Segundo round 4x4 Libre Terminó Radamantis Comienza Radamantis Finaliza Acertijo El beat es de Mibe Familia están listos? Familia están listos? Oh yeah 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 Microfone leca Yo no tengo conflicto A mi no me interesa ni la pera del ricto Yo yo Tengo la clase loco con improvisación El maricón del ricto está con Nahue de vacaciones Tienes que hablar del ricto y no batallas conmigo Como le tiras ya el ricto si el weo eres tu amigo Y que hables de Franco Me parece extraño Aquí hay un pueblo que no olvida tras 50 años Como? De 50 años te juro te ojo y la cara Pero si tu vale gaste porque yo te tirara Yo De verdad que son lo diferente Hay una cosa muy campeón pero no eres consecuente Como? Como? Yo soy consecuente y soy de cose siempre Y con seguridad le ganare al oponente Habia que tirar sangre, habia que tirarlo fuerte Pero no tirarlo al ricto sino el weo que esta al frente Pero si alegaste y ahora quien te entiende Ahora de tus gritos tu punchline depende No me interesa de verdad tengo el flow Ahora el que no cae en tu juego papi soy yo Oye sabes que estoy loco del brain Tu no caes en mi juego soy el creador del terrain Yo Pero la miel no es pal paladar del burro Ya te gané con grito ahora lo hago con susurro Hablamos con susurro y yo lo dejo en crisis Me habla de un juego que me lo pasé en modo difícil Yo donde tu no estaba Donde las cosas se decían a la cara Las cosas se decían a la cara Y las verdades de un amigo duelen menos que las balas Así que a mi no me hable estupidez Era buena en el Winnie 11 no en el P 2023 2023 Donde lo juego A mi me da lo mismo lo que digan rompo coxie No puedes compararte good morning Si al final eriste Rinne manco con o sin Justin Con o sin Justin Raper o junkie Te hago bailar como Giannis Joplin Dáigame un OG Dáiga Tom Crowley Que a este Weta ya lo maté con mi sobredosis Oh sobredosis como Giannis Poppin Me da lo mismo te hago poppin Yo yo Tengo las gracias y yo tengo este flow Te reparto con poppin o te reviento en ton rock Yo traigo dream, traigo dream Soy del dream tither hood No puedes entender el hit que Martin si trae la luz No hablo de poppin me hablaste de poppin Tu no te limpiaste el poppin Mi chiquitín cacu Cien 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 Ok A mi izquierda Certijo Radamantes Vengo acá A mi derecha Radamantes Familia Ahora cuéntale 3, 2, 1 Replica Replica, Replica 2, 2 y un neutro Ok Ok GG Hermano un fuerte aplauso por esta leyenda Hermano el freestyle somos todos Ok La réplica de un minuto solo de ida ok Como terminaste tu es el tejo partes tu Y termina Radamantes El pit es de Pablo Rivera ok ¿Estás listo para esta réplica familia? Muy bien Efe Speed the shit bro Hey Hey Yo voy contra el viento y contra el nado Pero nunca contaminado Me dijeron que era coaching que estaba aquí parado Entonces yo te daré un coaching personalizado Tráigame un verso amenizado Satinizado Yo soy sátiro y el más alzado Soy el más sádico Un maquinón reprogramado Así que por favor traigan al sador No al fracasador Yeah O quizás al tata Madafaka soy el pirata No necesito fe de rata No soy el que se delata Soy el papa de tu papa Así que tú no puedes entender un profeta John Sinapa ¿De qué se trata? De sacar la crema y la nata De hacerla de una veracidad innata Por eso no puede entender a ser tico que puede matarte Como si ya fuera tilapia Debajo del mar que poseo el don de biterapia Uh Y así yo me libro Puedo buscar El propio equilibrio dentro del mar Yo ya por libro la acepto a captar No pierdo ningún ritmo y no va a pasar Y la última y lo saco En esto de la música yo soy innato Tú eres Radamante o un caballero del zodiaco O un caballero del sobaco Tiene Jejeje Fútbol Ok Radamante ¿Qué tienes que decir amigo? Champion Ok Tú dime cuando empiezo Yo te voy a ganar la réplica con el mínimo de esfuerzo De verdad no busco ya querella Soy el fucking Radamante Y tú nunca serás un sella Ey yo yo picao estrella Bajo el nivel De verdad que busca la querella Soy la miel A mi no me interesa lo que diga Porque voy a ponerte una estampida con el riel Tranquilo A mi me da lo mismo tu estilo Claro que soy el coach y tú eres mi pupilo Es verdad que tengo el rap y te dejo a no nadado El pupilo acertijo me salió muy porciado Yo no entendió nada Es muy grande Te dice que es bueno Que es un champion de freestyler Pero hay algo que no entiendo Nunca lo vi en el anden Me tira la pelada Pero después de idolatrarme Después de idolatrarme No puedes compararte papi Claro soy un gánster Claro que soy un g Desde San Joaquín He abonido el mismo tipo Pa' enseñarte de free Y ahora que paso Que paso Te achicaste bro A mi no me interesa lo que diga mi flow Oye tranquilo De verdad que me conmueve Caballero del Sobaco Acertijo 2009 Bien Bo Ok cabros vengan para acá Familia A mi izquierda Radamantis A mi derecha acertijo A la cuenta de 3 2 1 Pasa Radamantis